Quiero invitarlos a regresar al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a reenfatizar algunos versículos que se encuentran allí. Juan, capítulo 1. Versículo 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay tres palabras que quiero recalcar de estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, la palabra Verbo. Logos en griego dice. Literalmente la palabra. Eso significa logos. La palabra. Pero como tiene una connotación activa, entonces la tradujeron aquí, en la Biblia de las Américas y en otras versiones, como el Verbo. El Verbo. El Verbo. Aquí se nos dice, en estos primeros tres versículos, que el Verbo existía en la eternidad pasada. Existía junto con Dios y al mismo tiempo era Dios. El Verbo es el término que usamos para referirnos al Señor Jesucristo antes de su encarnación, antes de humanizarse en la persona de Jesucristo. Así teológicamente se le llamaba. El Verbo. Luego, en el versículo 9, dice que existía la luz verdadera. Está hablando de él mismo ahora a través de la comparación de la luz verdadera. Dice, y al venir al mundo. Aquí se nos dice que este Verbo eterno vino al mundo. Ahora, obviamente Dios es omnipresente. Uno de los atributos de Dios es el que él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero cuando dice que vino al mundo, está refiriéndose a la encarnación de Cristo. Al nacimiento de Cristo. Nosotros acabamos de celebrar la Navidad, ayer en la noche. Y es ese concepto de que el eterno Dios tomó forma de hombre y vino a vivir entre nosotros. Eso es lo que dice ahora el versículo 14. El Verbo se hizo carne. Y aquí da lugar la doctrina que llamamos la doctrina de la encarnación. De lo cual algunos de ustedes escucharon el día de ayer en el servicio de adoración que tuvimos. Ayer aprendimos cuatro propósitos de la encarnación de Cristo con base en Filipenses 2 del 1 al 7. Para los que estuvieron aquí, pues ya los conocen. Los que no pudieron estar aquí, no tuvieron esa oportunidad de escuchar la explicación que di acerca de la doctrina de la kenosis. ¿Se acuerdan que expliqué? Kenosis, no canosos. Kenosis, ¿ok? ¿Y qué aprendimos los que vinieron ayer? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo entendieron? ¿Qué ilustración les di para entender la kenosis? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiere decirlo desde su lugar? Los que estuvieron aquí. ¿De la vela y el procedimiento? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendiste de esa ilustración, Jesús? Que Cristo se despojó a sí mismo y de esta forma no tuvimos completamente la gloria de Dios. Como forma humana. Ok, entonces yo ayer expliqué. Cuando la Biblia dice en Filipenses 2.6 que Jesús se despojó a sí mismo. El verbo griego es el verbo que no. De ahí viene el término kenosis. Y el vaciamiento, el verbo que no significa vaciarse. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se vació? No, no es que se haya vaciado Jesús quitándose algo. Sino que Jesús se vació poniéndose algo. Jesús se puso un cuerpo humano. Es poner, es vaciar. Y ayer yo le di la ilustración porque yo puse una luz adentro de un vaso. Así que la luz ya no se ve porque está en el vaso, pero la luz sigue estando ahí. ¿Entienden eso? Simplemente ha quedado escondida. Y eso es lo que pasó. La manifestación de la gloria de Jesús se veló, se escondió en un cuerpo humano. Pero a lo largo de su vida, esa gloria se hizo, dio chispazo, se hizo manifiesta de muchas maneras. Porque aquí en Juan 1, 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por cierto, la palabra habitar aquí, es la palabra habitar en tiendas, en tiendas de ramas, en tabernáculos. Así le llamaban ellos. Es decir, Jesús no tiene su morada, su residencia permanente aquí, pero vino temporalmente y puso una tienda de campaña. Durante su encarnación, Jesús dejó la gloria eterna que tenía y vivió entre los hombres, de manera humilde. Como en una tienda de campaña. Esa es la idea aquí de habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Hay varios verbos griegos que se usan para ver. Y el verbo en particular que se usa aquí para traducirse, vimos su gloria, es un verbo que significa contemplar detenidamente. Percibir a lo largo del tiempo de la observación. Es decir, el autor del Evangelio está diciendo que durante el tiempo que él estuvo al lado de Jesús, esos semanas al principio y luego meses y luego años, él estuvo observando Jesús, observando la forma en que él hablaba, la forma en que enseñaba, las acciones que él tomaba, las decisiones que tomaba, las acciones que hacía. Y a través del tiempo, Juan y los que estaban con Juan, los otros discípulos, porque está hablando en plural, si ustedes observaron, dice, vimos, estoy en el 14 todavía, vimos, no solo él, pero los otros apóstoles y discípulos, fueron a través de la observación descubriendo que Jesús era Dios en verdad. Vimos su gloria, dice. Ahora, la gloria de Jesús no se veía en todo su esplendor, como se nos presenta en el libro de Apocalipsis. Si Jesucristo se manifestara con todo el esplendor de su gloria, es muy probable que nosotros hubiéramos sido desechos o muertos. Es mucho poder. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús glorificado en Apocalipsis 1, dice que cayó como muerto a sus pies. Y fue fortalecido para poder resistir la presencia de la gloria de Jesús. Pero Jesús estaba velado en su gloria durante los tiempos de su humanidad, aquí en la tierra. Pero los apóstoles y los discípulos observaron a Jesús, observaron en su diario vivir, convivir con él, y se empezaron a dar cuenta que de veras él era Dios. Vieron destellos de su gloria cuando lo veían hacer milagros, curar personas, las enseñanzas que él decía, ellos dijeron, esto es muy extraño, como este hombre habla, habla como si conociera los pensamientos de nosotros. Él pareciera leernos la mente. Él hace cosas que nunca hemos visto que se puedan hacer. Le da vista a los ciegos, resucita a los muertos, levanta a los paralíticos, cura enfermedades incurables como la lepra y otras tantas. Algunos de ellos lo acompañaron al monte de la transfiguración y vieron ahí a Jesús resplandecer. Y escucharon la voz de Dios el Padre el día de su bautismo y el día de la transfiguración, diciendo, este es mi Hijo amado. Así que muchas cosas pasaron en el tiempo que ellos estuvieron con Jesús, que los fueron convenciendo que Jesús era Dios. No fueron ellos convencidos a la fuerza, ni fueron lavados del cerebro, como algunos nos quieren convencer a otros. Fueron personas inteligentes que convivieron con él y se dieron cuenta a lo largo del tiempo que Jesús era Dios, Dios hecho hombre. Esa, pues, es el resumen de la doctrina de la encarnación. Cuando el eterno Dios entra en el cuerpo de un hombre, hay una fusión de dos naturalezas. La divina y la humana se unen en la persona de Jesucristo. Esa es otra gran doctrina del cristianismo histórico que se llama la unión hipostática. Repitan, unión hipostática. Así como suena de hipopótamo, como lo quieres decir, pero es hipostática. La unión hipostática es la doctrina cristiana histórica que sostiene que en la persona de Jesús coexistieron el 100% de la naturaleza divina y el 100% de la naturaleza humana. Es muy importante esto. A nosotros a veces este tipo de enseñanzas nos parecen como estériles o como muy teóricas o muy académicas, pero son muy importantes. El cristianismo a lo largo de los siglos luchó arduamente por interpretar, por entender bien estas verdades y defenderlas y tratar de resumirlas en una manera concisa para que todos entendieran y también para que pudieran captar las ramificaciones de estas verdades en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el diccionario teológico Patmos define la unión hipostática de la siguiente manera. Es la doctrina expuesta en el concilio de Calcedonia, el año 451, que realza la perfecta y armoniosa unión entre la naturaleza humana y divina de Cristo. Subraya que Jesucristo es, en realidad, verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. No todos han creído así. Algunos se revelaron en la historia del cristianismo y negaron algunas de estas verdades. Hubo un hombre llamado Cerinto en el año 85 de la era cristiana, influido por una filosofía que era muy dominante en ese tiempo, se llamaba el gnosticismo. Este don Cerinto, no sé cómo se apellidaba, para que no me empiecen a preguntar. No se apellidaba González. Cerinto dijo que Jesús realmente no vino en carne. Dijo que solamente Jesús era una especie de fantasma. El problema es que el gnosticismo decía, el gnosticismo creía que todo lo material es malo. Si Dios es bueno, entonces Dios no podría haber tomado un cuerpo humano material, porque se hubiera contaminado. Entonces ellos dijeron que lo que la gente veía a Jesús realmente no era Jesús, sino era una apariencia de Jesús. La palabra apariencia en griego se dice doqueo. Y entonces a esa corriente de ideas se le llamó el docetismo. El docetismo era esta enseñanza que se empezó a infiltrar en algunas partes del cristianismo, donde decían que Jesús no fue de cuerpo humano, que realmente era como un fantasma muy denso, que la gente lo veía casi como humano, pero que si lo hubieran tocado, nosotros hoy hubiéramos dicho que hubiera sido como un holograma. ¿Entienden eso? Obviamente esto es una herejía muy grave. Era importante que Jesús se hiciera hombre. Ahorita vamos a ver cuatro razones por qué. Pero básicamente ellos dicen que Jesús fue un simple buen hombre sobre el cual el espíritu eterno del verbo vino sobre él, descendió sobre él en el bautismo, lo abandona en la crucifixión y lo convierte en esta especie de fantasma. Esa herejía fue atacada ya en los últimos libros del Nuevo Testamento y también fue sancionada por la iglesia temprana. Luego hubo otro que se llamó Apolinar. Apolinar era obispo en una iglesia que se llama la iglesia que estaba en la Odisea y más o menos él fue obispo ahí, es decir, pastor del año 361 al 390. Este hombre Apolinar de la Odisea es el padre del apolinarismo en la historia de la iglesia. ¿Qué decía Apolinar? Apolinar decía que Jesús sí fue Dios pero que no fue hombre. Él lo que dice es que Jesús de Nazaret fue un hombre un hombre como todos nosotros, un hombre bueno pero que en algún momento de su vida el Verbo Divino vino a la vida de este Jesús y desintegró de ese Jesús el alma, sus pensamientos, su voluntad y el Verbo Divino se convirtió en el alma de este como quien dice del estuche de este hombre. El alma de Jesús fue desbaratada y ahora el Verbo Eterno era el alma de este hombre. De modo que era 100% Dios pero no era 100% hombre. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es decir, él decía es que si hubiera sido hombre decía Apolinar pues Jesús hubiera podido revelarse a la orden de ir a la cruz y seguramente que no iba a querer ir a la cruz a morir. Así que para evitarse esos riesgos Dios desbarató su voluntad y tomó total control de su ser interior. A esa doctrina del apolinarismo se le condenó en el concilio de Constantinopla en el 381 de nuestra era. ¿Por qué? Porque no es cierto. Era necesario que Jesús fuera 100% hombre y ahorita vamos ya dije a decir por qué. Todavía en cuanto a estas controversias acerca de la de la eterna unión de la divinidad y de la humanidad de Jesús hubo uno que se llamó Eutiques vivió más o menos a mediados de los años 400 a finales de 1300 y a principios del año 400 de nuestra era afirmaba que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida no fue destruida como decía el anterior sino que fue absorbida por la naturaleza de Cristo. Así que no tenía dos naturalezas Jesús según él sino una sola la naturaleza divina que absorbió la humana a esa corriente se le llama monofisismo en la historia de la iglesia de mono unos fisis naturaleza que Jesús solamente tuvo una naturaleza no tuvo naturaleza humana y divina sino una una especie de mestizaje con la naturaleza divina dominando bueno a este movimiento también se le condena en el concilio de Calcedonia en el 451 que son los concilios era la reunión de todos los líderes cristianos del mundo para debatir acerca de controversias doctrinales y definir la posición correcta según las escrituras al menos en los siete primeros concilios ecuménicos ha habido 21 concilios a lo largo de la historia pero después del séptimo todos los demás se consideran concilios católicos es decir donde ya estaba infiltrada creencias no bíblicas con creencias bíblicas pero los primeros siete concilios ecuménicos son concilios que consideramos doctrinalmente correctos porque estaban basados en las escrituras todavía por último tenemos a Nestorio de Constantinopla fue otro líder cristiano que reaccionó a lo que enseñaba Eutiques y dijo que cada una de las dos naturalezas de Cristo poseía su propia personalidad este se fue al lado contrario este dijo que adentro del cuerpo de Jesús existían dos personas una que es el Mesías el Cristo el Verbo y otra que era Jesús de Nazaret se la llevaban re bien un psiquiatra hubiera dicho hoy según Nestorio que Jesús tenía un trastorno de personalidad múltiple ahorita soy el Jesús yo ahorita soy Cristo ahorita soy Jesús el carpintero y así según este cuate había dos personas adentro de Jesús pero como se la llevaban re bien eran bien cuates casi no se notaba pero que había dos adentro del mismo estuche por así decirlo entonces decía por ejemplo Nestorio si María es la madre de Jesús entonces María no es la madre de Dios sino nada más de la parte humana de Jesús ahora cualquier cristiano evangélico hoy probablemente diría amén a eso María no es la madre de Dios pero ellos no estaba este Nestorio no estaba hablando esa frase fue muy discutida en ese tiempo no estaba hablando de que María es la madre de Dios para exaltar a María él estaba hablando de que María era la madre de Dios para para exaltar la divinidad de Jesús pero Nestorio dijo que no que María no era la madre de Dios que era la madre de Jesús así que la polémica en ese tiempo no era María era Jesús ¿entienden? y negar que María era la madre de Dios era equivalente a herejía porque era lo mismo que decir Jesús no fue Dios ahí no se trataba de María se trataba de Jesús bueno este Nestorio también fue condenado como hereje en el concilio de Efes en el 431 muy interesante Luis gracias por el dato y a mí de que me sirve todo eso bueno lo que estoy diciendo con todo esto es que el camino histórico de la fe cristiana ha pasado por muchos muchas guerras para que hoy en día nosotros entendamos con precisión cómo expresar la verdad nuestro Señor Jesucristo es para decirlo de manera precisa 100% Dios 100% hombre en una misma persona sin anular sus naturalezas con una serie de propósitos muy claros ahora hermanos en el resto de los minutos que tengo no voy a hablarles de evidencias que confirman que Jesús es Dios eso lo haremos en alguna otra oportunidad o vamos a ver cuatro razones por las cuales es tan importante entender que Jesús fue hombre porque era importante que el verbo eterno se hiciera hombre porque no pudo simplemente hacer lo que tenía que hacer sin tener que hacerse uno de nosotros bueno la Biblia responde de muchas maneras a esa pregunta y hoy vamos a ver cuatro cuatro razones por las que es tan importante que Jesús se haya hecho hombre y las cuatro se resumen en cuatro palabras si quieren repetirlas conmigo para fines de memorización son las siguientes revelación diga revelación reconciliación revelación es decir que es la revelación cuando Dios nos habla que es la revelación Dios nos habla revelación número dos reconciliación cuando nosotros volvemos a él así que número uno revelación número dos reconciliación número tres liberación número tres liberación y número cuatro mediación se puso en el medio para conectar a dos bandos así que repitamos número uno revelación era necesario que el eterno verbo de Dios se hiciera hombre para darnos la mayor revelación que nunca ha habido acerca de Dios Hebreos capítulo uno por favor busquemos Hebreos capítulo uno vámonos a Hebreos Hebreos uno cerca del final del Nuevo Testamento Hebreos capítulo uno versículos uno al tres Jesús el eterno verbo se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar para darnos la mejor revelación que nunca habíamos tenido acerca de Dios versículo uno de Hebreos uno Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones de muchas maneras a los padres entiéndase a los antepasados por los profetas nada más necesitan ustedes leer el Antiguo Testamento para ver el sinnúmero de formas en que Dios se comunicó con los antepasados les habló por sueños les habló por lecciones objetivas es decir a través de objetos le dijo a Jeremías ve y agarra un cántaro quiebralo allá delante de los judíos a Ezequiel le dijo toma este cinto y llévalo hasta allá guárdalo en la pared aquella de aquel país y luego lo mandó de regreso que pasó con el cinto se pudrió el cinto ok así dice el Señor o sea tantas ideas que Dios usó para hablarle a su pueblo les habló con señales del cielo les habló por medio de la ley les habló por medio de ángeles Dios ha usado un sinnúmero de formas para hablarle a su pueblo a lo largo de los siglos por medio de profetas pero versículo 2 en estos últimos días nos ha hablado y la biblia en español dice por su hijo pero el texto griego dice nos ha hablado en hijo así dice cualquiera le hubiera dicho al autor de los hebreos no te equivocaste se dice por su hijo no se dice en hijo no Dios nos habló en hijo como Dios no nos habló ahora ya por medio de alguien más Dios mismo nos habló en la persona del hijo eso es lo que está diciendo ya Dios no nos mandó un mensaje Dios mismo vino a darnos el mensaje en persona así que Jesús el eterno verbo de Dios se hizo hombre para venir a hablarnos cara a cara a los seres humanos para darnos la mejor revelación que nunca habíamos tenido acerca de Dios los profetas nos hablaban de Dios Jesús nos hablaba de él mismo Jesús nos hablaba de Dios esa es la diferencia ¿captan el punto? no es lo mismo que alguien te conozca a ti a través de otro a que te conozca a ti en persona pues Jesús dice ahí el siguiente versículo dice todavía el versículo 2 nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo él hablando de Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza aquí nos da dos ilustraciones de la divinidad de Jesús el resplandor de la gloria de Dios cuando tú ves el sol yo he dado esta ilustración antes cuando tú ves el sol tú no ves el sol ¿cuántos intentaron ver el sol alguna vez levanten la mano esos ciegos que están aquí? ok tú no viste el sol tú viste la luz del sol es tan fuerte la gloria del sol que no puedes ver el sol lo único que ves es la luz que irradia el sol ¿entienden eso? Jesús es Jesús es la gloria de Dios es lo único que podemos ver de Dios a Dios nadie lo vio jamás ahí sí dice Él es el resplandor de su gloria así que cuando tú ves la luz del sol ves al sol pero en sí no ves al sol al mismo tiempo pero sí ves al sol bueno cuando ves a Jesús tú ves a Dios segunda ilustración que nos da aquí Él es la expresión exacta de su naturaleza el término que se usa aquí para expresión exacta es el término del sello ¿qué es un sello para ti? bueno es un objeto que embarro de tinta y lo uso para dejar una impresión ¿y cómo se llama la impresión que dejas? ¿cómo le llamas a eso? sello también ¿verdad? o estampa ok entonces el sello es el objeto y el sello es la marca que deja el objeto y hay una sincronía perfecta entre el objeto y la marca que deja ¿sí o no? bueno así que cuando tú ves la estampa tú ves exactamente cómo es el objeto aunque no ves el objeto ¿están captando el punto? bueno eso es eso es Cristo también cuando tú ves a Cristo tú ves la contraparte perfecta de Dios el Padre pero no es Dios el Padre todavía pero si es Dios ese es Jesús es la más grande revelación que hemos tenido acerca de Dios para eso se hizo hombre el verbo para que conozcamos a Dios mejor que nunca lo hemos conocido ¿y tú lo conoces? ¿estás conociendo más? si tú quieres entonces conocer mejor a Dios ¿a quién tienes que conocer mejor? ¿a quién? ¿a quién perdón? a Jesús por eso es mentira cualquier persona que dice que quiere conocer a Dios pero desprecia o descontinúa a nuestro Señor Jesucristo segundo dijimos número uno la revelación el verbo se hizo carne para tener una mejor revelación segundo el verbo se hizo carne para que tengamos reconciliación para llevarnos de regreso a Dios para resolver las demandas de la justicia divina a favor de los pecadores ¿ustedes creen que es accidente que la Biblia usa tan continuamente el término sangre al hablar de Jesús? si el verbo no hubiera tomado cuerpo humano ¿habría tenido sangre? pregunto ¿habría tenido sangre? no ahora quiero que escuchen estos versículos por ejemplo Mateo 26 28 la cena del Señor la conocen porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados para que necesitaba Jesús sangre para perdón de nuestros pecados Romanos 3 25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe para que necesitaba Jesús sangre para propiciar los pecados que es propiciar es apaciguar la ira justa de Dios Romanos 5 9 entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre para que necesitaba sangre el verbo para justificarnos delante de Dios Efesios 1 7 en el tenemos redención mediante su sangre para que necesitaba sangre el verbo de Dios para redimirnos Colosenses 1 20 y por medio de el reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz porque necesitaba sangre el cordero de Dios el hijo el verbo eterno para reconciliar todas las cosas consigo mismo por eso también necesitaba hacerse hombre en primer lugar para darnos una mejor revelación segundo para capacitarnos para tener reconciliación con Dios número 3 para darnos liberación hebreos volviendo hebreos ahora el capítulo 2 leo versículos 14 y 15 así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre el hablando de Jesús igualmente participó también de lo mismo observen el eterno hijo de Dios participó de carne y sangre se hizo hombre dice para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo versículo 15 y librar entonces aquí está diciendo que Jesús el verbo se hizo hombre para dos cosas en primer lugar con respecto al diablo para anular su poder y con respecto a los hombres para liberarlos versículo 15 para librarlos que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida este versículo está diciendo que antes de la encarnación de Cristo todos los seres humanos todos los seres humanos estaban irremediablemente esclavizados a Satanás y estaban influidos por el temor a la muerte Jesús se hizo hombre para anular el poder de Satanás que tenía sobre nosotros y también para librarnos la palabra librar aquí significa librar de obligaciones legales ya no hay culpas sobre nosotros legalmente hablando el diablo ni Dios tienen acusaciones contra nosotros porque Jesús ha resuelto ese problema nuestro entonces el vino para librarnos si supone que hemos sido librados entonces tenemos que pues libertad no es cierto cuando cuando tú eres libre delante de la ley no tienes preocupaciones te sientes seguro ¿no? cuando muchos inmigrantes entran a Estados Unidos sin documentos especialmente más al sur cerca de la frontera y cuando andan en la calle están bien estresados ¿verdad? y más si pasan unas camionetas blancas con unas líneas verdes ahí agáchate ¿verdad? no pases por San Clemente es peligroso ahí donde están las estaciones migratorias esto es una ilustración cuando uno sabe que hay ciertas leyes que le son adversas uno no tiene seguridad ¿qué tiene uno? temor ¿verdad? temor pues Jesús vino para anular el poder que Satanás tenía para esclavizarnos por medio del temor a la muerte ya entonces el resultado eso es que deberíamos de tener los que estamos en Cristo seguridad tranquilidad confianza y gozo ¿no es cierto? así como le da uno alegría cuando consigue sus documentos legales ¿cuánta alegría no debía darle a uno cuando uno experimenta la gracia de Dios y la liberación que Cristo nos da de la esclavitud al pecado y por último ahora usted ya tiene seguridad usted se acuesta en las noches con la tranquilidad de que si usted muere sabe que usted está en paz con Dios que usted va a estar para siempre con el Señor ¿tiene gozo de ser cristiano? cuatro cuatro razones que estamos mencionando con base en la carta en la carta a los hebreos de la encarnación de Cristo número uno dijimos eso es porque recibimos una mejor revelación número dos porque así accesamos a tener reconciliación número tres porque tenemos liberación y número cuatro porque ahora a través de Cristo tenemos mediación Jesús se hace hombre el verbo se hace hombre para servir de sumo sacerdote que intercede por nosotros que media entre Dios y nosotros que sirve de mediador hebreos dos todavía pero ahora el versículo 17 por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos ¿por qué? porque el verbo tenía que ser hecho hombre semejante a sus hermanos a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo que ya expliqué en el punto anterior de la reconciliación 18 pues por cuanto el mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer los que son tentados la palabra socorrer significa venir para ayudarte venir para ayudarte este versículo dice que Jesús viene de forma espiritual a nuestro auxilio cuando somos tentados si clamamos a él hablando de lo mismo el capítulo 4 agrega versículo 15 16 hebreos 4 15 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna la palabra ayuda es la misma palabra en griego socorro ayuda en la necesidad Jesús nos ayuda él es el sacerdote estaba Dios estaba el pueblo y había un sacerdote el pueblo venía al sacerdote el sacerdote ofrecía un sacrificio para agradar a Dios a nombre del pueblo ahora Jesús es ese sacerdote perfecto supremo y nosotros venimos a Jesús para tener relación con Dios por eso deben ustedes prestar cuidado a la forma que ustedes hablan cuando hablan de Dios miren decir que nada más creemos en Dios es bueno y es bíblico pero no podemos tener nosotros acceso a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo aceptar a Dios en tu corazón eso no dice nada nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en nuestro Señor Jesucristo para tener relación con Dios necesitamos a Cristo no hay religión verdadera en este mundo que saque a Cristo de la fórmula no hay religión verdadera en este mundo que ponga a Cristo y otros a su lado es Cristo y solo Cristo el único mediador entre Dios y los hombres primero de Timoteo lo dice así capítulo 2 5 y 6 porque hay un solo Dios y también un solo mediador un mesites en griego un árbitro un fiador tú quieres comprar algo pero no tienes para comprarlo no tienes un garante te piden un garante vas y buscas a Francisco Francisco necesito quien de ahí la poderosa para que me den pues Jesús es el fiador entre nosotros necesitamos un árbitro cuando hay disgustos entre dos partes cuando ofendemos a Dios necesitamos un árbitro que nos ayude un mediador que nos reconcilie Jesús es ese Cites el mediador entre Dios y los hombres nuestro fiador nuestro reconciliador Hebreos 7 25 24 y 25 volviendo a Hebreos leo el último pasaje de esta tarde Hebreos 7 24 pero el conserva su sacerdocio inmutable realmente la palabra griega para inmutable es intransferible inmutable significa sin cambio pero no es que el sacerdocio de Cristo es sin cambio por ser eterno sino que es intransferible ya no va a haber nadie más a quien pasárselo el se quedó con el sumo sacerdocio para toda la eternidad y por eso Hebreos 7 24 puesto que permanece para siempre por lo cual el también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de el se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos en el antiguo testamento había un sumo sacerdote hermanos y cuando se moría pues tenían que poner otro y aquí es la buena noticia de la escritura este sumo sacerdote nunca se va a morir vive para siempre su sacerdocio va a ser intransferible porque el nunca va a morir el vive tiempo presente ahorita vive para interceder por nosotros ante Dios perpetuamente yo no tengo yo no tengo miedo de morir hermanos yo sé que el día que yo me muera Jesús va a estar ahí todavía para hablar por mí que debería provocar en ti que Jesús es el perfecto mediador el perfecto reconciliador la perfecta revelación de Dios el mejor libertador bueno primer lugar esto debería de producir en nosotros gratitud de que el verbo se hizo hombre segundo esto debería de provocar en nosotros aliento y estímulo para hablar con Jesús podemos orar a Jesús debemos orar a Jesús debemos tener una relación cotidiana con Jesús Él vive es nuestro sacerdote intercede por nosotros no necesitas orarle a nadie más no necesitas ningún mediador no necesitas ninguna otra persona a quien orar ni vivo ni muerto no necesitas orarle a ningún santo a ninguna virgen ni pedirle favores espirituales a ningún pastor ni a ningún obispo ni a nadie ni católico ni protestante ni de ninguna otra religión nuestro Señor Jesucristo vive es el único mediador tenemos que confiar en Él y seguir confiando solamente en Él y empezar a cultivar una relación con Dios a través de Cristo no hay esperanzas ninguna para nosotros en el futuro de parte de Dios si no es a través de Cristo no hay no hay Cristo y solo Cristo y totalmente Cristo por eso y por muchas razones más que podríamos seguir estudiando pero por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí era importante que Cristo se hiciera hombre que el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros y pudiéramos haber visto su gloria la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y no me contestes pero tú ya tienes una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo como empezamos una relación con Dios por medio de Cristo en primer lugar reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos que significa arrepentirse estar dispuesto a dejar el pecado el pecado se siente como adictivo que no lo puedes dejar pero estás dispuesto estás dispuesta me refiero estás dispuesto a dejar que Dios te limpie de la mentira del robo de la fornicación del engaño de cualquier pecado aunque sientas que no puedes pero estás dispuesto a reconocer y arrepentirte segundo tienes que confiar solo y totalmente en nuestro Señor Jesucristo tomar una decisión inicial decir ok transfiero toda mi confianza a Jesús para mi salvación para mi destino y a partir de ahí empezar a cultivar una amistad una devoción por nuestro Señor Jesús pero en espíritu y en verdad no a través de una cruz o a través de una imagen o a través de un objeto sino en espíritu y en verdad una relación conversacional donde leemos su palabra para escuchar lo que nos dice y luego le respondemos a través de palabras es lo que llamamos oraciones hablar en nuestras propias palabras no repetir oraciones ajenas y cultivando esta disciplina de una devoción creciente por Jesús un conocimiento mayor de Dios por medio de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo entonces podremos decir yo tengo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo eso es lo que nosotros hemos encontrado en este libro precioso y practicamos en esta vida invitamos al mundo entero a hacer lo mismo oremos Padre te damos gracias que un año más para nosotros está a punto de terminar y damos gracias que Jesucristo ha sido fiel para nosotros nosotros hemos fallado Jesús sigue siendo fiel que alegría tener este sumo sacerdote Padre gracias por poner a tu hijo gracias porque se hizo hombre porque vivió una vida perfecta y sin pecado y porque podemos tener reconciliación contigo ahora Señor Jesús te hablo a ti a nombre de todos de nosotros Señor te hablamos a ti te damos gracias gracias Jesús por venir al mundo gracias por vivir una vida sin pecado Jesús gracias por morir por nuestros pecados Señor gracias Jesús gracias Jesús por estar sentado a la diestra del Padre y interceder por nosotros gracias por conocer nuestro nombre Señor por hablarle al Padre de nosotros por tenernos amor y misericordia te adoramos Jesús te esperamos esperamos que regreses esperamos verte esperamos estar contigo que nos quite Señor la tentación el pecado de nuestra vida y para siempre estar contigo oramos por los que amamos que aún faltan se arrepientan que vivan para tu gloria que experimenten el gozo mayor de tenerte pues eso es incomparable te damos gracias Señor Amén 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 Amén